Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Amparo. Me sorprende y me mata de alegría que estés aquí, Amparo. Bueno, mirá, no sabía si iba a venir de veras, pero salí a caminar por allí y... y sin querer mis pasos me trajeron hasta acá. Por favor. Decime que viniste a buscar mi compañía, por favor. En cierta forma, sí. Porque en mi casa... yo no sé si puedo decirle a mi casa todavía... están sucediendo unas historias que no son la mía. Claro que no. Si tu historia está acá, frente a vos, Amparo, una historia que podés terminar de escribir en esta misma casa, amor. No, no te engañes. Acá está la historia de Mercedes, la tuya, la de tu familia, la de tus chicos, pero no hay lugar para mí. Sí que lo hay, Amparo. Siempre tuviste un lugar a mi lado. Tal vez el más importante, amor. Ahora solo resta que vos quieras ocuparlo nada más, Amparo. Gracias por tu whisky, Jano. Amparo. Mirá, si las cosas hubieran sido distintas, si yo antes las hubiera hecho de otra forma, probablemente sí habría un lugar, pero no, no se puede. Ya mi destino es estar sola. Amor, tu destino es y será estar siempre conmigo. Se demoró unos años nada más, pero es la misma historia que todavía está por escribirse. ¿Vos qué crees? Habríamos sido felices. No te quepa la menor duda, amor. Lástima que ya no lo podemos comprobar. Sí que podemos. ¿Por qué no? Todavía estás a tiempo de vivir. Quédate. Aunque sea un rato nada más conmigo, por favor. El tablado era parte de nuestra vida. Como José, mi hija no está más. Bueno, Maite. Pero los recuerdos no se van. Esos momentos felices que viviste, los tenés. Ahí. El corazón. Siempre están con vos, eh. Menos mal que te tengo a vos. ¿Quién será? Hola. Niño. Niño. Mi amor, ¿me oís? Soy yo. Tu mujer. Ay, te extraño tanto. No sabes lo que es echar acá sin vos, mi amor. ¿Por qué no venís a verme un día? Aunque sea un ratito. ¿Quién es? ¿Estás con ella? No me importa. ¿De verdad? Te amo tanto, mi amor. Ya vamos a estar juntos, vas a ver. Esto va a pasar. Y vamos a volver a estar juntos, mi amor. Te amo. Te amo, niño. Te amo mucho, mi amor. Te amo. Te amo. No puedo beber sin vos, niño. ¿Quién era? Un loco. Que tenía mal el teléfono. Nada más que eso. No puede ser, Amador. La gente no desaparece así de repente. Dame que hablo yo con el sucio. Dame. Dime que estar en algún lado. Seguí buscando. Bueno, sí. Yo también averigüé. A ver, date una vuelta ya por una tratoría que tiene Vito en la calle Balbuena y la Vía. Sí. Y llamame inmediatamente si sabes algo. Ay, perdóname. Mirá lo que hago. Ay, Alba, 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 Alba. No te preocupes, no te preocupes. Pero vos estás muy intranquila. ¿Por qué no te vas a acostar? No, no, no. Voy a recoger esto. No, no, no. Déjame a mí. Lo hago yo. No, Lázaro. ¿Cómo lo vas a hacer vos? Déjame a mí, déjame a mí. Déjame que te ayude, por lo menos. Mirá. No es lo que vos pensás. Viste cómo es Jano con Amparo, ¿no? Se le tiró encima como un tiro en celo y ella no se podía defender. ¿Quién sacó esta foto? ¿Vos? Yo estaba probando la cámara y de pronto entraron en cuadro y... Estoy harto de esta historia. Cuando se termine todo este asunto del mal vestido y recupera a mi hija, vos te vas de esta casa. Pero Lázaro, ¿por qué te enojas conmigo? Ella es la que estaba besando a boca abierta con Jano. A boca abierta. Amparo, ¿a dónde vas? Me voy, Jano. No me puedo quedar. ¿Pero cómo te vas a ir ahora, Amparo? Nunca comiste una paella como la que estoy haciendo. Quedate, senla conmigo y después te vas. Pero no está bien esto que estoy haciendo. ¿Qué es lo que no está bien? Sentirte bien amada, respetada. Es humano que lo sientas, Amparo. No podés culparte por eso. Quedate, te lo pido, por favor. ¿Sí? Perdón. Es Lázaro para usted, Amparo. ¿Hola? Amparo, ¿qué estás haciendo allí? Volvé a casa. ¿Qué era lo que estabas preparando de comer para mí? ¿Está colorado? Sí. Sí. Va, mentira. Tenés buena mano. Podrías ser médica. Ah, sí. Podrías poner un consultorio acá en el barrio. Doctora, Vanina se atiende de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Baja de un poco tiempo. Y se llama la praxis. Sí, se llama la praxis. ¿Quién atiende? El abogado Ángela Maya. Tenés razón. Tenés razón. Fue otra época. Está todo bien. Pero en serio, tendrías que, no sé, poner un kiosco. Podrías poner un kiosco, un locutorio, no sé, un polirrubro, una mercería. Ahí está, una mercería. Podrías poner una mercería para vender corpiños no es necesario estudiar. Podrías vender una mercería. Yo te presto la plata. No te ofendas. No, no me ofendés, para nada. Lo que pasa es que no te puedo aceptar. ¿Por qué no? Me la vas devolviendo de a poquito. Yo no te voy a pedir la plata, así, como cualquier gitano. Yo tengo mis convicciones. Yo te presto la plata y vos, en serio, no quiero que sigas trabajando ahí de moza. Ángel, lo que pasa es que... Hacemos publicidad juntos. Salimos, repartimos, ¿eh? Puede funcionar. No, mirá, lo que pasó hoy a mí me asustó mucho, ¿viste? Porque no, no, me preocupé y no, no, a mí luego tomate me costó mucho tiempo así superarlo y yo no, no, no quiero volver a pasar por esto, ¿sabés? Es algo que... Yo no me voy a morir. ¿Ah, no? ¿Y cómo sabés? Porque... los dos hemos perdido. Vos perdiste a Tomatito, yo perdí a Luz y ahora... no sé lo que me pasa con vos. A... a mí me pasa algo que no sé cómo decirlo. Espero que a vos también te pase, pero a mí yo no sé cómo explicarlo, así que me gustaría estar con vos. Por favor. ¡Ah, ya! ¡Ay! Bueno, yo... me voy a tener que ir porque es un poco... ¡Qué lindo! me voy a tener que ir porque es un poco tarde, ¿sabés? Ah, bueno, te acompaño. Vivo en Gleu, ¿eh? ¿En Gleu? Bueno, yo te llevo en el coche, dejamos el auto en constitución y nos tomamos el eléctrico, ¿sabés? Bueno, yo en Remis porque vivo lejos de la estación. No, no importa. Yo me... me... te dejo y después, si hace tarde... te quedás a dormir, ¿no? Porque la vuelta es muy peligrosa, ¿no? Yo no quiero que te pase nada. La van a encontrar, Amador. Isabel es muy buena gente para que le esté pasando esto. No se lo merece. Claro que no. Lo estuve buscando. Fui hasta uno de los restaurantes del Tano Este, pero no. Ya había levantado el campamento. Es como Sabán Joséín. Cada cuatro horas cambia. Cabrón. Los voy a agarrar. Juro, por esta, por el paque, los voy a agarrar. ¿Voy a decir que no? Y tal vez no. Si no puedes salvar a Josemi, ni que te ha hablado, tal vez no. ¿Por qué voy a salvar a la cocina? ¿Vos te das cuenta cómo sos, Amador? Tenés que perder a Isabel para darte cuenta que es la mujer de tu vida. No me la compliques. ¿Vos te la complicás? En vez de estar llorando acá como un marico... Ey. Anda a buscarla. Joder. Por supuesto la voy a buscar. Por mi hija. Por mi hija. Te la voy a encontrar. ¡Bórrete!